cordial saludo les damos la bienvenida a esta nueva edición del amcham cast el podcast de la cámara de comercio colombo americana mi nombre es carmen cecilia quintero en este episodio daremos continuidad a la serie de conversaciones que hemos tenido en el marco del programa de inserción laboral del migrante venezolano y el colombiano retornado talento hay una iniciativa de amcham colombia financiado por la fundación conran en el hilton y operado en alianza con la caja de compensación familiar compensar hoy nos acompaña dos invitadas muy especiales que me voy a permitir presentarles empecemos por maría paula vela valdez ella es especialista en emprendimiento de compensar quien acompañó todo el proceso de formación de la ruta de emprendimiento también nos acompaña jenny carolina reina coordinadora de proyectos sociales de compensar gracias a la articulación de amcham colombia y compensar talento hay aportó a la formación y vinculación de los migrantes y retornados venezolanos y a la sensibilización del sector empresarial frente a esta población es un placer para mí contar con la presencia de ustedes dos hoy en esta conversación maría paula carolina bienvenidas muchísimas gracias carmen por la invitación un saludo muy especial para todos los oyentes de este podcast y también para todas las personas que no nos ven a través de los diferentes canales que tiene antes excelente muchas gracias muchas gracias a ti carolina muchas gracias a ti maría paula por estar aquí para comenzar quisiera pedirles a ambas que se presenten brevemente y nos cuenten cuál fue su papel dentro de esta colaboración en el programa talento hay de amcham colombia adelante maría paula hola carmen muchísimas gracias por la invitación yo soy especialista de emprendimiento del programa de compensar y acompañe a estos emprendedores en dos momentos clave de su idea de negocio el desarrollo ciudad de negocio el primero en un taller en un acompañamiento que hacemos que se llama el taller emprender y es trabajar en esas capacidades y habilidades que tenemos como personas para llevar a cabo un proceso de emprendimiento el conocerlos muchísimo mejor y el trabajar en el ser no fue una experiencia súper bonita y después trabajé con ellos en la fase de idear que es donde los acompañamos a estructurar muy bien su vida de negocio que entiendan los conceptos claves que para que lo puedan llevar a cabo cierto entonces cuál es su mercado y cuál es la necesidad que quieren resolver la propuesta de valor porque les van a comprar a ellos y algo súper importante también en cómo pueden empezar a comunicar esa idea de negocio pues para vender que al final creo que es lo que todos buscan gracias mara paula cuéntame de ti carolina bueno y carmen muchas gracias mira yo coordinó diferentes programas al interior de la agencia de empleo y fomento empresarial de compensar el papel principal en el marco de todo lo que hicimos con talento hay fue la articulación con todo el equipo de amchan la coordinación de todo el programa con sus diferentes componentes con el frente empresarial con el frente de capacitación para todos los temas de empleo y la coordinación del frente de emprendimiento y claramente puedes poderle aportar a todos los las personas que estaban dentro del programa tanto a los participantes como a las empresas excelente gracias por sus introducciones ahora carolina que representó para compensar ser parte del programa talento hay bueno quiero contarles a todos los que nos están oyendo que para nosotros ha sido muy importante trabajar con amchan colombia nosotros venimos trabajando iniciativas con la cámara colombo americana hace ya más de tres años arrancamos en el 2021 con un programa muy especial para los jóvenes y el año pasado empezamos con la iniciativa y la donación que hizo hilton fue muy importante para poder ampliar las diferentes coberturas que representa para nosotros un apoyo entre instituciones un apoyo a las capacidades instaladas que tiene compensar un trabajo conjunto pero lo más importante es ese impacto al país y teniendo en cuenta todos los datos que tenemos de migración colombia de las personas que han llegado a bogotá a los diferentes territorios procedentes de venezuela es una respuesta también inmediata para los migrantes que han tenido tantas necesidades al interior del desarrollo y es en esa articulación es poderles brindar unos servicios de calidad poder brindar una respuesta a las necesidades y el desarrollo económico que tenemos como bogotanos y también aportar al desarrollo de las empresas para que sean mucho más inclusivas y realmente tener procesos de inclusión laboral para nosotros nosotros que somos la población de acogida que somos quienes recibimos a los migrantes pues necesitamos muchas herramientas y es poder apoyar tanto a la población a las empresas y a las instituciones excelente carolina es impresionante ver cómo compensar se involucra activamente en iniciativas que generan un impacto tanto positivo como de crecimiento como de inclusión para la comunidad maría paula en ese rol de mentora en la ruta de emprendimiento cuéntanos cómo fue la receptividad de los participantes en el programa y que aprendiste de ellos bueno considero que fue una muy buena receptividad que tuvieron cierto al principio como en todo proceso llegaron un poco miedosos sí porque siento que pueden creer que se les va a juzgar porque en muchos campos al migrante se le juzga no entonces al principio no fue tan fácil que se soltara es cierto pero al final creo que acogieron cada uno del acompañamiento de las capacitaciones que recibieron de una excelente manera aprendí varias cosas sabes yo siento que en este proceso uno siempre tiene que estar dispuesto a aprender seguir del otro a dar y a recibir me llama mucho la capacidad que tienen ellos de resiliencia al conocer sus historias de vida uno no sabe a veces con quién está hablando y tiende de pronto a juzgar o a no entender y han pasado muchos por procesos muy fuertes y continúan no entonces la resiliencia esas ganas de trabajar de salir adelante que tienen su constancia si el amor por su familia por su tierra también y la unión aprendí mucho sobre la unión que entre ellos generan cierto son un grupo muy unido ellos todavía siguen comunicándose yo estoy en un grupo también con ellos en whatsapp y veo como siempre buscan ayudar al otro entonces eso me parece súper importante y han sido aprendizajes bien bonitos excelente gracias maria paula de verdad que es mucho lo que podemos aprender de las demás personas la resiliencia la constancia este echar para adelante esa unión esa esa comunicación entre entre ellos se mantener ese contacto y apoyarse unos a otros excelente maria paula porque crees que es importante la inclusión laboral de la población migrante en el desarrollo económico de la ciudad bueno digamos que son personas que como estamos acogiendo finalmente su inclusión va a aportar al desarrollo económico del sitio en donde esté si eso eso pues creo que es importante para la sociedad para la ciudad para el país como tal sí y también porque considero que eso es aportar a la calidad de vida como yo les decía a ellos no sólo en la de ustedes sino en los de los que están a su alrededor sí y eso va a generar al final una diversificación en la oferta y en la demanda de productos y servicios que tienen un impacto económico cierto y que van a hacer crecer el país y el desarrollo del país entonces por eso considero que es súper importante tener en cuenta a las personas que llegan a la ciudad a buscar oportunidades poderles dar esas oportunidades estoy completamente de acuerdo en que la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para el crecimiento y la prosperidad de nuestra sociedad gracias por compartir tus reflexiones con nosotros maría paul y justo y para ti carolina cuáles crees que son los beneficios que la inclusión laboral de la población migrante pueda traer tanto para ellos como para las empresas bueno en sintonía de lo que nos estaba comentando maría paula mira los migrantes efectivamente tienen muchas necesidades y es como si nosotros pensáramos en una historia cercana todos hemos tenido familiares que conocidos o amigos que han migrado a otros países y han tenido que romper barreras y sus capacidades esos recursos internos les han dado les han permitido desarrollarse en esos países y recordemos todo lo que ha pasado en colombia con el denominado sueño americano todo lo que ha pasado en colombia con las personas que a veces con con mejores recursos tienen la posibilidad de acomodarse muy bien a otros países y a otras ciudades pero los migrantes que vienen de venezuela que tienen unas características diferentes es decir vienen con necesidades colombia al acogerlos y una ciudad como bogotá pues tiene muchos retos y muchos desafíos que vamos a hacer con ellos donde van a estar donde los vamos a acomodar y uno de los de los beneficios de la inclusión laboral es efectivamente poderles dar herramientas o capacidades para adaptarse a este medio cuando nosotros pensamos en nuestros por ejemplo nuestros contratos laborales tenemos muy claro cuándo nos van a pagar cómo nos van a pagar cuál va a ser en mis actividades mis funciones porque estamos familiarizados con lo que hacemos y es parte del contexto empresarial pero por ejemplo los migrantes no saben cómo es un pago si es un pago quincenal que es un pago mensual que es aportar a la seguridad social del país que hago para acceder a la salud a la pensión y cuando yo lo vinculo a un proceso formal estoy aportando efectivamente para que las personas tengan la base si pensáramos en la pirámide de necesidades básicas entonces cuando yo tengo empleo empiezo a subir en esa en esa pirámide de necesidades básicas porque el empleo me va a permitir acceder a medios y servicios como los alimentos algo básico acceder a una vivienda acceder a vestuario acceder a diferentes herramientas o cuando tengo un empleo cuando tengo un emprendimiento entonces vincularlos es posibilitar que las personas se formalicen en el país tengan herramientas de vida tengan posibilidades de generar redes de apoyo y es que nos ha pasado muchos de los migrantes no tienen por ejemplo el conocimiento de dónde pueden cuidar a mis hijos que existen unos jardines integración social que el país tiene una red de apoyo sino solamente las agencias de empleo pero hay una red de apoyo grandísima con todo lo que se hacen desde por ejemplo la secretaría de educación y los colegios distritales que les permiten acceder a diferentes herramientas entonces vincularlos y hacerlo es hacer país es hacer frente a una necesidad es hacer frente a una uno lo puede llamar como lo quiera llamar a un problema una oportunidad a una situación pero es hacer frente a ese proceso y para las empresas efectivamente es trabajar desde toda su parte de responsabilidad social empresarial es aportar efectivamente a generar empleo y es entender que todos tenemos una serie de capacidades y que yo puedo vincular una persona en un cargo independientemente si es colombiano si es joven si es mujer si tiene discapacidad sino que yo estoy buscando es la competencia que tiene esa persona para aportarle efectivamente a los objetivos que tiene la organización cuando una empresa está haciendo su proceso pues tú no ves que dice yo necesito una mujer colombiana no entonces yo necesito un técnico necesito para que para cumplir con un objetivo organizacional entonces es cuando la empresa lo vincula está vinculando la competencia de la persona por eso cuando se hacen bien los procesos de inclusión laboral no estamos hablando de una característica o una etiqueta como la que tenemos nosotras mujeres profesionales no si no estamos hablando de la competencia y de lo que tiene la persona para aportar excelente carlos entonces vemos como la inclusión laboral no sólo beneficia a los migrantes satisfaciendo esas necesidades básicas esa adaptación al sistema colombiano ese crecimiento para el migrante sino también para las empresas cumplir con sus objetivos organizacionales de poder seleccionar al personal según sus competencias y no por la procedencia o la residencia de la persona así es así es y en ese sentido carolina que barreras consideras que hay que derribar para que las empresas nacionales acojan a personas migrantes y retornadas hay algo muy muy importante que se logró a través del programa y es que entre amchan y compensar facilitamos unos procesos de consultoría al grupo de empresas que participó y todos son las empresas muy interesantes de diferentes sectores de las cuales aprendimos mucho a través de esos procesos de consultoría hacer inclusión laboral no es difícil y creo que lo más importante es derribar los sesgos es derribar los sesgos es derribar lo que tenemos nosotros en las creencias en las preconcepciones lo que podemos pensar de lo que es ser un venezolano colombiano y a nosotros internamente nos ha pasado en ciudades como bogotá tenemos unos sesgos frente a las personas que están en la costa o frente a las personas que están en antioquia y viceversa cierto también las personas que somos del interior y que somos de bogotá cuando viajamos a otras ciudades del país también tienen unos sesgos y unos pensamientos podríamos decir muy que hay que derribar y eso pasa efectivamente en las empresas lo primero que hay que trabajar es sobre los sesgos sobre las creencias que son creencias que seguramente no tienen algún fundamento y lo más importante hay que trabajar con el compromiso desde la alta dirección y desde los de verdad de los directivos de las empresas que puedan creer en los diferentes programas de inclusión laboral no solamente estamos hablando de los programas de inmigrantes que la cifra que nos presenta migración frente a las personas que están en el país de manera regular es alta sino de todas las poblaciones y de las mujeres de los jóvenes de las personas mayores porque sobre todas las poblaciones hay sesgos y que si es mayor de tal edad no puede hacer esto que si es menor de tal edad no tiene experiencia que todos tenemos unos sesgos hay que trabajar ese tema hay que trabajar frente a hacer un buenos procesos de inclusión laboral no hacerlos por cumplir un tema de norma o por imagen sino hacerlo de verdad en esencia y hacerlo de manera muy bien hecha para no lastimar a ninguna de las partes y trabajar en el liderazgo las personas que recibimos a los equipos de trabajo pues también tenemos en algunas maneras el trato con las personas hay que trabajar la política de inclusión laboral de la empresa al hacerlo bien y al realizar los ajustes que debe hacer a la empresa y pueden ser ajustes muy sencillos como los temas de liderazgo como los temas que tienen que ver con los compañeros de trabajo no se trata de hacer grandes cosas sino de querer hacerlo y querer hacerlo bien excelente gracias carolina es importante que tengamos mapeados estas barreras y trabajar entre todos para derribarlas bueno maría paula podrías compartirnos alguna anécdota especial que haya sucedido a lo largo del proceso de formación de la ruta claro que sí digamos carmen hubo muchos momentos especiales si bonitos emotivos con ellos recuerdo varios hice como una lista uno fue cuando iniciamos digamos la primera capacitación que hicimos lo hicimos de manera presencial y una emprendedora que venía del otro lado de la ciudad llegó primero a la no o sea llegó a donde no era llegó al otro lado llegó como a la 68 entonces mientras nos comunicamos con ella y le dijimos no es en la calle 68 con carrera sexta después se bajó en la estación de transmilenio que era y se puso a preguntarle a otras personas y la mandaron para abajo de la caracas y era arriba de la séptima mejor dicho la pobre damaris llegó corriendo sudando angustiada y pues nosotros le dijimos que no que tranquila no que igual iba a recibir su proceso otra otra anécdota muy emotiva fue cuando hicimos un ejercicio que yo llamo el árbol de la vida y es un ejercicio como de entender nuestra historia desde nuestras raíces nuestro tronco nuestros cimientos y nuestros frutos que son nuestros sueños y objetivos logrados y también hacerse una carta a su yo dentro de dos años te hace una carta al yo de hoy no y pues claro ahí salieron lágrimas porque todos contaron su historia de una manera muy bonita y otra que digamos que me ayuda a entender un poco la conexión entre ellos que me pareció espectacular es el cumpleaños era el cumpleaños de uno de los hijos de una persona del programa y y las otras personas había hay una chica que hace eventos infantiles es maga no y entonces ella jennifer participó en el cumpleaños del hijo de esta otra persona y por último algo que creo que nos conmovió a todos fue cuando hicimos un ejercicio de presentar sus discursos de elevador y su modelo de negocio y lo primero que hizo una emprendedora fue poner una idea y quería dedicarle ese vídeo a sus compañeros no y era un vídeo sobre una canción que habla de su país de venezuela entonces pues claro también todos con la piel de gallina con el ojo encharcado y yo me ponía a pensar qué duro para ellos por diferentes circunstancias haber tenido que salir de su país y enfrentarse como decía caro y como decías tú a barreras que no les permiten muchas veces salir adelante de una manera era un poquito más cordial y yo me ponía como los zapatos de ellos pensando cuando uno se va cómo extraña eso no y lo que te mantiene como arraigado a tu país a tus raíces y al final ahí estábamos 25 personas de las cuales 20 eran coterráneos sí y tenían ese mismo sentimiento entonces esas son anécdotas bien bonitas con ellos en este proceso que fue súper enriquecedor demasiado enriquecedor y pues habrán muchísimas más no pero pero esas las tengo muy presentes muchas gracias maría para por compartir todas esas anécdotas tan bonitas conmovedoras retadoras muchas gracias por ella para terminar tengo una pregunta para las dos qué opinan sobre la importancia del trabajo articulado entre el sector privado la cooperación internacional el gobierno y la sociedad civil para promover la inclusión laboral de la población migrante escuchamos maría paula bueno creo que el trabajar en red y en articulación es súper importante para cualquier proceso sí porque pues solos no podemos saber nos queda muy difícil cierto siempre va a haber alguien en el que yo me tenga que apoyar que puede tener unas capacidades más grandes y que me pueden ayudar a impulsar las mías cierto entonces en temas de recursos en temas de políticas en temas de acompañamiento entonces tanto el sector privado como el público es importante que se sigan uniendo para poder ayudar a esto a todas las personas que lo necesitan cierto a los migrantes unos tenemos unas capacidades más desarrolladas que otros hablando de entidades como tal entonces eso al final como decía caro también en una de las preguntas que tú le hacías carmen eso es hacer país y creo que a eso venimos todos a servir y hacer país y en una entidad como compensar pues lo que buscamos es llevar bienestar a las personas y transformar ayudarlos a transformar sus vidas y sus proyectos de vida no generando también esa calidad entonces es súper importante es así es maría paula qué opinas tú carolina igual estamos en en sintonía y cada uno con sus capacidades creo que es muy importante todo lo que nos pasó por ejemplo en este programa y en otros como lo mencionaba al principio que habíamos trabajado con con amchan y es que efectivamente la cooperación internacional aporta mucho nos permite tener unos recursos que con los cuales vamos a poder ampliar las coberturas de diferentes poblaciones el país tiene muchas necesidades y al tener el recursos de cooperación internacional de diferentes fundaciones o ngs pues vamos a poder impactar a todas las poblaciones nosotros hablamos en este podcast y en este espacio específicamente el programa talento hay pero las personas con necesidades en el país son varios los jóvenes las mujeres las personas con discapacidad algunos algunas zonas más deprimidas que otras y hay que sacar un buen aprovechamiento de esas donaciones internacionales que llegan al país y efectivamente entidades serias como amchan colombia como compensar hacen una excelente inversión de esos recursos haciendo de verdad un aprovechamiento efectivo del recurso entregando toda la información que se requiere y esto no lo podemos hacer solamente con la donación internacional con lo que hacemos las instituciones sino también con las políticas públicas aprovechando el relacionamiento que hay con el gobierno y sobre todo y es muy muy importante y es protagonista de todas las iniciativas las empresas las empresas generan los puestos de trabajo las empresas nos permiten el ingreso nosotros capacitamos fomentamos a las personas fortalecemos sus habilidades las llenamos de seguridad pero si el sector empresarial no abre las puertas no abre las puestos de trabajo no permite atender las poblaciones no se permite conocerlas pues no lograríamos nada a través de los programas entonces todo es como una cadena llega el recurso operamos el programa lo hacemos lo mejor posible con todas nuestras capacidades y conocimientos institucionales traemos otros aliados como universidades como nos pasó en este programa que nos apoyó la universidad de compensar centros de formación todo el equipo de emprendimiento hacemos toda esa cadena de generar valor pero finalmente buscamos a la empresa para que haga el clic y genere ese puesto de trabajo con todo lo que nosotros hemos fortalecido las personas entonces es vital es vital para nosotros para seguir ampliando las coberturas seguir atendiendo a las personas y seguir trabajando de manera institucional tienen razón la colaboración realmente parece ser la clave para abordar este desafío de manera efectiva es alentador ver como diferentes actores se unen en esta cadena de valor que menciona en el carolina en pro de un objetivo común gracias por compartir sus opiniones y así concluimos este fascinante episodio del amcham cast quiero agradecer sinceramente a nuestras invitadas maría paula vela valdez y jenny carolina reina por compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros sin duda han arrojado luz sobre la importancia de la inclusión laboral de la población migrante y el impacto positivo que puede tener en nuestras comunidades y empresas muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta edición del amcham cast que hace parte de una serie de conversaciones alrededor del programa talento hay ejecutado por amcham colombia con recursos de la fundación conran en egipto los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en instagram como arroba amcham colombia y en twitter como arroba amcham col hasta la próxima edición